Cumbia Viziera Sábado en la noche y yo quiero ir a pistear Pero no tengo ni un 5, tampoco quiero ir a batear Sábado en la noche y yo quiero ir a pistear Pero no tengo ni un 5, tampoco quiero ir a batear Y ahora estamos tocando en la plaza Para ver si los que pasan nos dejan algo pa' tomar Y ahora estamos tocando en la plaza Que le caiga a todo el mundo, que la cumbia no va a parar Con las manitos ahí, 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 ahí Y ahí, ese murva Un plazifera Mira esa chica, como baila mi cumbita Dile que se suba la tarima Y que se empiece a meñar Mira esa chiquita, como baila mi cumbita Dile que se suba la tarima Y que se empiece a meñar Y ahora estamos tocando en la plaza Para ver si los que pasan nos dejan algo pa' tomar Y ahora estamos tocando en la plaza Que le caiga a todo el mundo, que la cumbia no va a parar Con las manitos ahí, 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 ahí y ahí Que se suba Un plazifera Un plazifera Un plazifera Un plazifera